... Tengo al otro lado del teléfono a un amigo que está un poco loco, Marcos Moreno, que es fotoperiodista. Digo loco porque ha dejado por unos días ese calor de su línea para irse hasta Serbia. Un poco loco sí que estás, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí te saluda Miquel. Encantado, Miquel. Venga, Carlos, igualmente. Gracias por lo que has intentado. Igualmente, igualmente. Seguimos tu trabajo. Bueno, es que hay muchas formas, ¿no?, de colaborar, como decía Miquel, y Marcos lo hace a través de las imágenes que nos trae. Bueno, yo le decía, Marcos, ¿qué has visto en Serbia? Un horror, y él me decía, mucho peor, ¿no?, que un horror. Sí. Una tragedia humana, prácticamente. A mí me ha recordado imágenes de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, esas colas de personas para coger un poco de comida. Este frío intenso, encima, esta ola de frío que ha azotado los Balcanes, pues, ha sido brutal, ¿no?, ha estado a temperaturas de menos 20 grados bajo cero. Sí, porque te ha sido la semana pasada, ¿no?, o sea, que has estado en plena ola de frío. Y ya la ola de frío de lleno, sí. Bueno, vamos, tenemos imágenes que nos van a ir poniendo de esas imágenes que has conseguido captar, que a mí alguna me recuerda, Miquel, a un campo de concentración, como decía, ¿no? Correcto. Totalmente, totalmente. ¿Por qué te has ido a Serbia? A ver, a mí me invitaron para exponer en Serbia la tragedia de aquí del Estrecho de Gibraltar, de los inmigrantes. Entonces, yo, sabiendo, conocedor de los refugiados que están en Serbia y que están pasando por allí, pues, hice una contraoferta, como decir, digo, yo expongo, pero a cambio quiero que me dejéis algunos días allí trabajando el tema de los refugiados. Entonces, me volvieron a contestar con otras contraoferta, diciendo que si hacía eso, que querían que dieran una conferencia en el Instituto Cervantes, hablando sobre qué me parecía el tema de los refugiados en Europa y la inmigración en el Estrecho de Gibraltar. Y yo, por supuesto, pues, accedí. Hombre, o sea, ibas ahí acumulando trabajo tú también, ¿no?, de una cosa a otra. ¿Qué te parece, Miquel, las fotografías que estamos viendo de Marco? Son impresionantes, como siempre. Son impresionantes, de verdad. Gracias, Marco. Es una labor, lo que decía antes del puzzle, ahí estamos montando el puzzle y cada uno tenemos que aportar en donde sabemos, ¿no? Gracias. Bueno, pero Marcos, por ejemplo, lleva muchísimos años, bueno, muchísimos, es joven, ¿eh?, porque tienes mi edad, o sea, que somos súper jóvenes. Pero bueno, que llevas años también denunciando lo que pasa acerca de tu casa, ¿no?, con la inmigración. Entonces, has visto situaciones muy dolorosas. No sé si en ese sentido, luego vamos a ver imágenes también que das de inmigración, pero ¿en Serbia te has encontrado con algo que te haya llamado la atención y que te haya llegado al corazón, especialmente? ¿Alguna imagen? En Serbia todo te llama la atención y todo te llega, en cierto modo. Date cuenta que yo he visto personas bañándose allí al aire libre, a menos 20 grados bajo cero, en un bombo de hierro calentado por una hoguera. Eso ya de por sí es verlo, estar tú delante y decir, Dios mío. Y los que no se pueden bañar porque no son capaces, por el frío o por historia, tienen sarnas en la piel, tienen piojos de la piel, tienen enfermedades que… Luego también he encontrado con muchas personas con problemas respiratorios. Date cuenta que en esos grandes almacenes que están a 10 minutos del centro de Belgrado, detrás de la estación de tren, pues ellos hacen hogueras dentro para calentarse y respiran todo el humo tóxico, lo respiran todo. Calientan el agua en botellas de plástico y luego cocinan con eso. No saben lo que se están metiendo en el cuerpo. ¿Y las comidas? ¿Tienen que hacer muchas horas para poder comer? Las comidas se las hacen ellos en parte, lo que pueden, pero también tengo que decir que aún con la restricción del gobierno serbio a las ONG de que no repartan alimentos a los refugiados, con la intención de que estos refugiados se vayan a los centros del gobierno, pues ha prohibido de que den comida. Pero aún así hay una que se llama Hot Food y Domeni y reparte todos los días entre 300 y 500 raciones de comida caliente. Que igual es la que estamos viendo ahora. Exactamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que allí hay más de 2.000 personas. Pero bueno, aún así es de agradecer todo el esfuerzo que hacen porque la mayoría de ellos son voluntarios. Bueno, Marcos, tú has recibido muchos premios, ¿no? Trabajas como freelance, ¿no? Donde te lleven, has estado en muchísimas partes del mundo y decía que también te has dedicado a contar lo que pasa cerca de casa. Como decía Miquel, ahí también hay un muro, ¿no? Esa alambrada que nos deja imágenes también muy impactantes, ¿no? Desgraciadamente esa misma alambrada me la han encontrado en Hungría, que por cierto también por poco me detienen. Me retuvieron un tiempo porque me acerqué demasiado a la frontera y a ellos no les gusta que nos acerquemos demasiado. Entonces comprobé que las concertinas de las alambradas son españolas, las mismas de Ceuta y Medilla. O sea, que han hecho negocio, ¿quieres decir? Los que han hecho la alambrada. Obviamente. Vemos imágenes ahora de inmigración que ha sacado para que lo vean también. Bueno, no sé si Miquel, para despedirnos, ya ahí tienes imágenes. Porque tú vas a pie de la noticia, ¿eh? Más cerca imposible. Intento ayudar en toda la medida que puedo. Ahora, por ejemplo, antes de ayer se puso en contacto conmigo dos inmigrantes que están ya en Exija, en España, preguntándome por los que han aparecido ahora muertos en el estrés, no sé si os había enterado. Sí, sí. Y hay cinco muertos, cinco o seis, no sé cuántos son exactos. Y desgraciadamente, pues, de los que me están preguntando, uno mínimo, uno de ellos, es de los que han aparecido muertos. Entonces, pues, también intento ayudar a la familia, que sepan qué pasa con ellos. En fin, sean todos los que se pueden. Bueno, Miquel, vas dentro de poco para allí, para Ceuta, ¿no? Sí, vamos a Ceuta. Hay una marcha ahora, Marcha de la Dignidad, que va a la playa de Tarajal, como conocerás bien. Sí, sí, conozco el incidente perfectamente. Por eso. Y ahí vamos un poco, pues, a también, a mostrar nuestra solidaridad, ¿no? ¿Qué vais a recordar, para la gente que no sepa? ¿Qué ocurrió en el 2014? Bueno, allí, bueno, que lo diga a mí, que sí quiere. No, no, prefiero que lo digas tú, que tú estás más cerca de allí, de verdad. Bueno, allí lo que pasó fue que normalmente la valla la suelen saltar por Melilla, en Ceuta, en menos veces. Pero esa vez, pues, intentaron no saltar la valla, sino rodear por el agua, porque el que conoce la playa de Tarajal ve que aquellos pueden pasar andando de un tiro a otro. Entonces, ellos, pues, intentaron por el agua acceder a la playa de Tarajal, de Ceuta, y la valla decidí, pues, hizo una intervención desafortunada, bajo mi punto de vista. Y hubo muertos, hubo muertos en el agua, porque dicen que le dispararon con bolas de goma, con bolsas de humo. Ellos, la mayoría, no saben nadar. Se complicó todo un poco y salió la cosa mal. Hubo 16 muertos, fue. 15, 16 muertos, se dice, pero... Yo creo que hubo algunos más. Muchos más, dicen, todo el mundo. Bueno, Marcos, no sé si te vas a quedar quieto, ¿tienes pensado viajar a otro sitio en los próximos días? ¿O de momento vas a descansar y asimilar lo que has visto? De momento estoy aquí en la línea, porque voy a dar unos talleres de fotoperiodismo y eso, pero ya tengo el siguiente destino en mente, que es Londres, porque me ha llegado de que están explotando a refugiados afganos, le pagan 20 libras al mes por accidente de transportista. Entonces, que es algo que quiero también comprobar. Bueno, Marcos, pues, muchas gracias por habernos atendido. Ya sabes que desde aquí te apreciamos mucho, particularmente, y que ya te he dicho que para el año que viene nos vemos. Muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias, Marcos. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.